Bueno, muy bien, presentamos en Radiosintonizados.com, en el programa Mega Conectados, al actor Rito Fernández. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están ahí? Todo bien, por suerte. ¿Vos? ¿Qué fue lo que hiciste hoy, día miércoles, no? Bueno, hoy estoy produciendo una serie, tuve reuniones de producción. ¿Se puede adelantar algo de lo que se viene? Sí, estamos produciendo una miniserie que se trata de unos espías argentinos, ¿no? Toca, no te puedo contar mucho porque, bueno, es algo que todavía está en proceso, sinceramente. Los libros de que se trata te puedo decir, pero es mucho más, es como que no me dejan decirlo. Claro, para no quemarlo, más que nada. Claro, para no quemarlo, más que nada. Bueno, tenemos un eco que en día son todos amigos, compañeros, bajaron conmigo durante este tiempo que estuve trabajando en serie en cine. Y, bueno, se sumaron a hacer este proyecto que es algo que lo estamos haciendo un poco a pulmón. Bueno, sale mucho dinero. Y, bueno, estos compañeros y amigos se comparon suerte porque si les tuviésemos que pagar lo que cobran, no lo podríamos hacer. Claro. Y además de la miniserie, Rito, ¿tenés algo en mente para lo que es este 2017? Que sí, a lo mejor algo se pueda contar. Sí, bueno, este, la novela, supuestamente sí, hace una temporada. Ah, entiendes. Que arrancó en marzo, que es lo que hasta ahora, este, se sabe y está como, este, en carpeta eso. Así que, bueno, eso, eso, pues, las dos cosas que tengo. Y después tengo algunas propuestas de teatro. Y, bueno, que voy a ver qué hago. Porque si hago tele y la miniserie y teatro, me parece que no voy a poder. También está bueno tener un tiempito para lo que a uno le gusta hacer, para relajarte. Porque si no, todo el tiempo trabajando es como que uno se cansa. Sí, más que nada para descansar. Porque la tira, este, la tira te mata. Porque tenés que estudiar todos los días y grabás todos los días. Y tenés muchas zonas por día. Y, bueno, eso te consume. Que además yo tengo un viajecito para llegar hasta ahí, otra grabación, porque estoy a 50 kilómetros de donde grabamos. Y tengo que pasar todo a Panamericana, que no las pico, así que es terrible, ¿viste? Claro, totalmente. Me imagino que tenés que despertarte muy temprano, ¿o no? Sí, sí, sí. Si tengo que estar, por ejemplo, a las 8 grabando, me tengo que levantar a las 5, para salir tipo 6, 6 y quito. Y estar allá, que son 7 y media. Cuando te dicen a las 8, es a las 8, listo, cambiado, maquillado y todo, para ir a tomar. Entonces, vos tenés que llegar a las 7. A mí me gusta llegar a las 7 porque me relajo, lo hago tranquilo y estar en pilas cuando vas a ir a la escena, ¿no? Claro, puntual. Sos puntual, se podría decir. Sí, con lo único que soy puntual es con eso. Porque después se me saca. Es increíble. Hace poquito vos me contaste, entonces, terminaron con el rodaje ya de Por Amarte Así, de la primera temporada. Sí, sí, terminamos, no me acuerdo bien, pero hace dos semanas creo, más o menos. Y con el tema del rodaje, digamos, ya para la segunda temporada, arrancaría este año, o sea, ¿en qué mes más o menos se sabe eso? Sí, arrancaría más o menos en principio de marzo, es lo que se dice. Pero, ¿viste? En televisión siempre es todo muy, este, muy, este, siempre se está como corriendo fechas y nunca se sabe bien en qué fecha arrancás. Por ejemplo, cuando íbamos a empezar a grabar, este mes empezábamos, ¿viste? Y después pasaba un mes más y decía mi representante, ¿pero cuándo empieza? Pero eso es muy normal, ¿viste? Acá los tiempos son muy largos en tele. Claro, bueno, en los medios a veces pasa, no sé si te ha sucedido a vos, pero a mí me pasó una vez antes de ir a entrevistar a un artista que me cancelaron a último momento, pero porque así son cosas de los medios también, no sé si te pasó eso. Sí, claro, eso es muy, todo muy volátil, ¿viste? Acá está todo muy, está todo el mundo a 3.000. Y bueno, es así. El medio es así, ¿viste? Y bueno, hay que entender y saber que esto es así. Y bueno, también pasa que vos vas a grabar y por ahí se levanta una vez a la mañana o dos que tenés y tenés que esperar hasta las 3 de tarde para hacer la otra toma. Y después tenés otra toma a la última hora. Entonces como que estás ahí como esperando mucho tiempo y a veces está bien, es lo que me gusta hacer y todo. Siempre como que estamos diciendo, uy, ¿viste? Como que bajó y qué sé yo, ¿viste? Claro. Pero bueno, a veces es así. Y vos sos de engancharte a mirar, por ejemplo, novelas de colegas tuyos, amigos, cuando tenés tiempo, ¿no? Sí, sí. Por eso tengo muchos amigos en el medio. Y siempre que hacen algo, si es teatro me invitan, voy. Y a hacer, por ejemplo, el lunes, tenía muchos compañeros que estaban trabajando en las dos novelas que empezaban el lunes. Una en el 3 y otra en el 3, así que estuve mirando un poco de los dos. Ah. Para después, porque, ¿viste? Después tú ya me lo te preguntan, ¿qué te pareció? ¿viste? Sí. Y bueno, y si no lo ves, ¿viste? Como que no, pero eso igual me gusta mirar a mis amigos, ¿sabes? Como, 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 ah, cómo están y todo eso. Sí, justo pasó con estas dos novelas que la pusieron, digamos, en la misma hora, el mismo día, todo, y nadie sabía qué hacer. Sí, sí, sí. Y yo tenía amigos en los dos, ¿viste? Como que... Así que tuve que, veo las dos. A veces no puedo, y cuando no puedo, bueno, no puedo, pero en ese caso los veo. Así cuando me preguntan o algo, les di, les puedo decir algo. Y en Por Amarte Así, vos, cuando tenés tiempo, disfrutás de verla cada tanto, si podés, o sos de los actores que a lo mejor no se pueden ni ver en figuritas, ¿viste? Cuando actuás. Sí, a mí me pasa que, eh, eh, veo que a todo el mundo le pasa. Veo que, que veo y digo, uy, qué desastre que soy, viste. Hubiese hecho así, hubiese hecho así, hubiese hecho así, hubiese hecho así, hubiese hecho cierto, viste, te agarra como una cosa. Muy pocas veces decís, no, la versión no está bien, viste. Porque siempre estás como diciendo, uy, ¿por qué dije, por qué dices así, por qué dices así, viste? Pero bueno, es normal. Sí, uno siempre siente que podría haber dado más. Claro, y no te gusta la voz, no te gusta lo que hiciste, no te gusta nada, viste, pero bueno. Este, lo veo igual, lo banco porque te sirve también, porque vos ves algunas cosas que hacés, que después decís, no, eso no lo tengo que hacer, viste, está bueno también. Claro. Aparte yo, vos, lo que venías haciendo, según lo que, lo que viene en el reel, que me habías dicho que, que estaba en YouTube y yo lo fui chusmeando, era que vos, digamos, acá, en Programarte Así, estabas haciendo de tuco, bueno, un personaje divertido, cómico, y en otras novelas no fue así. En otras novelas a lo mejor ocupabas otro papel. Entonces, ¿cómo, cómo es hacer así de, de un personaje más divertido? Sí, está bueno, lo que pasa es que a mí me costó un poquito porque yo mucho tiempo siempre hago el marginal, viste, el delincuente, el malo, viste, que hace todo lo malo, que es muy divertido, me gusta más hacer eso que, que, que otra cosa. Y, y yo pensé que, bueno, no, está bien, viste, como uno va y dice, bueno, depende de la situación y lo que está pasando y, bueno, lo que vos me decís por ahí es gracioso o no. Pero claro, todo tiene sus, sus cositas, viste, entonces es como que te cuesta un poquito ubicarte en el espacio y, y ocupar ese lugar que te están, viste, dando. Pero bueno, después tú como, te vas a acomodar, viste, como todo, es así. Claro. ¿Sentís que, que tuco se parece a vos en algunos aspectos? Eh, no, 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 no. Por ahí hay muy poquitas cosas, no, no. Creo que no. No. No, para nada. Fue, o sea, complejo componer el personaje. Bueno, muchos actores lo que dicen es que cada personaje tiene un poquito al menos de cada uno porque es uno mismo el que lo actúa, ¿no? Sí, 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 tiene, sí, algunas cosas seguro, por ejemplo, qué sé yo que soy, que es buen amigo, tuco es buen amigo, es, este, es leal, viste, y no, no traiciona, y tiene un montón de cosas que, que lo que pasa es que a mí me pasa con los personajes que, que a mí no me gusta moralizarlos, moralizarlos, viste, que es bueno o malo o, o no sé qué, o sea, el tipo es, uno en la vida, real, nunca es bueno del todo, ni tampoco es malo del todo, ¿no? Tiene momentos. Sí. Unas veces se enoja y puede ser malísimo y, y en otros momentos puede ser súper tierno, viste, o sea, la realidad es esa. Entonces, como que, me gusta si tuco es bueno, súper bueno, porque también hay alguna sensación en que el tipo se pone malo, viste, que tuve escenas así, como de encontrarme cara a cara con, con Joaquín, por ejemplo, que hace cosas malísimas, entonces yo como que lo enjele, viste, me pongo duro y, y también en ese momento el tipo se está poniendo malo, viste, entonces, digo, tuco es, ¿qué es eso? Es un poco de todo, es divertido, y, y también puede ser malo y también puede ser horrible, viste. Claro, aparte depende malo para quién, porque también charlábamos hace poco, hace poquito con un actor que nos decía, mi personaje era malo, pero no, no me gusta decirle malo, porque a lo mejor se hacía algo malo por algo fue, o sea, porque tenía una historia detrás, o sea, uno se mete en la historia. Sí, sí, este, yo en mi caso soy más un actor de, que trato, que soy, trato de ser un actor de estado, lo que se llama un actor, un actor de estado, que dice, en este momento, en esta escena, en esta situación, el tipo, le pasa tal cosa, y está de determinada manera, e intento que eso pase, que el estado de la situación esté presente, o sea, si está enojado, está enojado de verdad, y si está triste, está triste de verdad, y tal vez pueda llegar a llorar, y si llora, bienvenido soy, y si no, no importa. Es lo que uno siempre intenta, pero a veces que no siempre sale, o no siempre se da, o los tiempos son, en el momento, viste que las tiras son, van a 3.80 todo el tiempo, están a 3.000, y a veces, mucho no se puede, por ahí más en una miniserie, o en cine, o en teatro, tenés más tiempo para elaborarlo, viste, entonces, ahí sí, podés ir un poco más, podés estar un poco más metido en la situación, estar en el estado, lo decimos otra. Claro, aparte, además de que es todo rapidísimo, cuando grabás también en la novela misma, pasan cosas diferentes en cada capítulo, todo el tiempo. Sí, claro, imaginate que los protagonistas tienen más escenas que yo, y eso, elaborar eso todo el tiempo, se hace difícil, porque tienen 20 escenas por día, y textos, cantidad, entonces, tendría que ser una máquina, viste, como para elaborar todo, y pensar cada cosa que pasa, y cada estado que tiene el personaje, entonces, es complicadito, viste. Claro, y la experiencia con el elengo, ¿cómo fue? Yo había visto que ya, por ejemplo, con Sergio Surraco, creo que trabajaste, ¿no? Sí, con Sergio Surraco trabajamos, la otra vez hablábamos de eso, y trabajamos eso, como, no sé, 10 años, más, como, sí, 10 años, 12 años, una cosa así, en una novela, me acuerdo, que llamaba Coyar de Esperanza, ¿de acuerdo? Y vivíamos en una villa, y qué sé yo, que igual no era toda una cosa marginal, pero yo cada vez que ves, la otra vez se les mostré la escena, y digo, mirá, ¿vos te acordás de esto? Sí, me dice, mirá, vos, que estabas muy re chico, sí, que estabas muy re joven, pero bueno, era, o sea, y siempre, eso a mí me gusta, porque siempre me encuentro con actores que traje hace mucho tiempo, y es como que esta abuela, a mí me gusta. Claro, es la primera vez que, por ejemplo, trabajaste con Gabriel Corrado. No, con Gabriel Corrado, a mí me convoca la producción para hacer una participación en Taxi, que él hizo anteriormente, y hice tres capítulos, y ahí nos conocimos, y pegamos re buena onda, la verdad que Gabriel es un tipo excelente, que está siempre de buen humor, siempre está tirando chistes, y te divertí, y no divertimos. Yo también soy así en el set, porque en el set, si no, sufrí, viste, porque es todo tan inmediato, es todo tan ya, y tan comprometido, que tenés que hacer la escena, y que tiene que salir más bien, y si no, hay que hacerla de nuevo, y todos los compañeros, si hay que hacerla de nuevo, todos los compañeros tienen que hacer de nuevo todo. Entonces, viste, como una cosa que te comprometes a eso, y entonces tratamos de pasarla bien, de divertir, no sé qué, todo bien, es mucho más fácil, viste. Y Gabriel tiene eso, viste, que está siempre de buen humor, de tirachistes entre esa mi escena. La verdad que la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Y bueno, cuando había terminado, él dijo, le dijo a mí, en la fiesta, ¿no?, que él quería que si hacía en la segunda parte de eso, que quería que eso esté, que nos acompañe. Y yo le dije, claro, por supuesto, es un gusto, y si no es en esta novela, va a ser en otra, me dijo. Y entonces, pasó un año y medio, creo. Y bueno, después me llamó, y me dijo, mirá, mi persona es así, que es mi amigo. Y bueno, buenísimo, así que fue así, porque yo llegué a la novela, ¿no? Buenísimo, aparte, como decís vos, o sea, a uno también le trata de poner onda, porque es algo que le gusta, es levantarse temprano, como si fuera para ir al colegio, pero en vez de estudiar algo que te aburre, es algo divertido, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, sí, es divertido, pero bueno, también está la responsabilidad, que tenés que estudiar y llegar al set con la letra sabida, cambiadito, a horario, es todo un compromiso que tenés y lo tenés que cumplir, porque si vos no cumplís, se complica porque, imagínate, vos llegás, no sabés la letra que alguna vez me ha pasado, no porque no lo haya estudiado, sino porque vi mal el número de la escena que tenía que estudiar para el otro día, y cuando llegué allá, me dijeron, che, ahora va la 14-7, y yo le digo, ¿qué 14-7? Me dice, sí, dale, ahora que están ensayando, ¿viste? No, me quería matar, y yo le digo, bueno, no importa, me puse las pilas y dije, bueno, a ver, vamos a ensayar, porque siempre se ensaya, ¿viste?, una vez o dos veces lo que sea necesario, la pasada de letra y los movimientos y todo, ¿viste? En la coreografía, le decimos, nosotros, ¿dónde se ubican y todo? La puesta de cámara, ¿viste?, ¿dónde te parás y todo eso. Y bueno, en los ensayos fui como, ¿viste?, en el momento diciendo, bueno, y además era una escena complicadísima que hablaba con cinco personas diferentes, ¿viste?, era una historia, pero bueno, Dios me ayudó ese día y tenía la cabeza, pero súper, súper filosa, y bueno, hizo la escena y quedó, ¿viste?, como que terrible. Claro, puede pasar a veces también, no sé si te pasaba justo con este elenco, por amarte así, pero de tentarte también cuando grabás. Sí, siempre, con Gabriel, imagínate, Gabriel, te ríe, ¿viste?, te dije chiste todo el tiempo y te morí de risa, ¿viste?, como que si me pasó, a ver si dos veces me pasó eso, pero bueno, terminamos grabando la risa y después te dije, bueno, me pegué un par de sopapos y dije, bueno, basta, ah, viste, basta, y bueno, arrancamos y arrancamos. Claro, y te gustaría compartir, sí. Lo que sí me pasó es que una vez, en un casting, me pasó que me reí, no pude pa' de reírme y me tuve que ir, o sea. ¿En serio? No, terrible, porque era un, era un telefe, y vos decís, llevo telefe. Ahí en Cuse, me dicen, bueno, ahora se lo acabó, que no entro, que sé yo, y me dice, bueno, mirá, esta es tu arma, y me dio un cañito, viste, de luz. Sí. Y yo, pero, escucháme, telefe, terrible empresa, que es un cañito para ser, no lo pueden comprar un arma. Claro. Porque, viste, la actosa es complicado estar haciendo como que está en un río y que tiene un arma en la mano, y si el río no está y el arma tampoco, es más complicado, viste. Entonces, claro, y supuestamente yo tenía un hermano que se llamaba Fidel, viste, que le había robado la novia a otro, y que se había matado, no sé cómo era la historia. El tema es que yo sacó el cañito y que le decía al otro, por favor, quédate quieto, no sé qué, quédate y no te muevas. Y en un momento me decía, no, porque tu hermano, yo no, y yo le decía, no, además en la letra decía, el Fidel no era así, era un buen tipo mi hermano. Y claro, yo venía bárbaro, y cuando decía, no, el Fidel, olvidá, que ahí me empecé a reír como loco. Y te fuiste. Claro, viste, me iba para el fondo y me dice, che, bueno, dale, ahora vamos allá atrás. No, no pude, me dice como cinco veces, las cinco veces me morí, y después le dije, bueno, no, disculpame, cuando me fui sobre la puerta me iba riendo, me viste, me quedé afuera, pero terrible. Por algo no cedió, a lo mejor. No, sí, creo que era para amar después de amar, creo que, creo. Ah, sí? Sí, creo que era para eso. ¿Y te gustaría compartir, por ejemplo, algún trabajo con un actor o actriz en particular, que decía, bueno, con este todavía nunca laburé, me gustaría hacer algo? Eh, sí, con muchos, qué sé yo, algunos que conozco y otros que no conozco, pero son muchos, qué sé yo, con Castro Belloso, por ejemplo, hemos trabajado juntos, pero nunca se dio así, de tener una escena juntos y que sea una historia que contemos los dos. Y intentamos hacer teatro en un momento, el año pasado, lo que fue, y él estaba recontraocupado y yo también, entonces como que se cortó, y siempre tengo una cosa pendiente con Belloso, porque, bueno, somos muy amigos y tenemos re buena onda, además él está en el proyecto ahora que estamos haciendo, lo de la miniserie. Sí, con Belloso y con Chima, me gustaría, no sé, con Brisky, que es mi maestro, que casi, casi me pasó, porque me llamaron para hacer La Casa del Mar, que es la que pasaron por, la pasaron por Vickly. Sí. Y él estaba en el elenco, cuando me enteré que estaba en el elenco, dije, uy, viste, por ahí me lo crucé, y por ahí tengo una escena con él, viste. Y no nos cruzamos nunca, ni siquiera nos vimos. Pero tengo, sí, Belloso, Brisky, y después, bueno, la verdad que trabajé casi con todos, entonces como que son pocos los que por ahí, en realidad, ser algo. Claro, estuviste con, bueno, Daniel Händler, Nico Cabré, ahí estábamos viendo en el reel, Joaquín Furriel, o sea, personas también de gran trayectoria. Sí, tengo mucha suerte, la verdad que trabajé con un montón de gente que son actores impresionantes. Y con algunos soy muy amigo, con otros no tanto, pero tengo, en general, buena onda con todos, viste, donde nos cruzamos y somos compañeros, y con Evaraglia también, que está ahí en Enric también. Sí. Con Evaraglia, un capo, un capo mal, este, compañero terrible, a mí me ayudó un montón en las escenas cuando grabé eso, porque claro, yo tenía un personaje que ya había muerto el hijo, que le pasó un tracto por la cabeza y se murió, la primera escena que yo, no sé, mi hijo, yo entendía de que el tipo lloraba, obviamente, sale del hospital y llora, y bueno, lloró el tipo, todo, yo era mujer, y después las otras escenas que yo tenía, que era una con él y unas cuantas, casi todas, yo dije, bueno, es un tipo de campo, es un tipo duro, no llora cuando cuenta lo que pasó, o sea, viste que los hombres, los tipos de campo por ahí, es medio raro verlo llorar porque se ponen duro y después llora, vos lo elaborás, pero en el momento, es como difícil, es como, me enferme tanto, y entonces, ese marido en ese momento, me miró y me vio que yo estaba medio desesperado, entonces dice, para, para, danos un momento, y nos fuimos para un costado, empezamos a hablar, viste, a tratar de meterme en la situación, y cuando me metí, y yo ya estaba medio como para ayudar, me dice, dale, ahora vamos, fuimos, pero viste, eso lo hace alguien, un campo, porque a otro le importa un carajo, es que le importa solamente lo de él, y no, acá, la verdad que él, esa que hizo, impresionante, un campo. Tal cual, hay de todo, te pasó también, por ejemplo, obviamente, sin decir nombres, pero te pasó de decir, bueno, me gustaría trabajar con tal, y luego de trabajar, te decepcionó un poco, porque no era el tipo de persona, que a lo mejor pensabas. Sí, sí, me pasó, no que yo haya dicho, quiero trabajar, sino que eso no, pero sí que fui a trabajar, y la pasé mal, era un actor muy conocido, creo que con uno o con dos. No, no demos nombres. No, no, para nada, pero sí, me pasó horrible, porque además yo tenía, escenas soltillas con el tipo, y bueno, fue terrible, viste, la pasé maldísimamente mal, y lo malo, es que estábamos lejísimos, yo dejé mi auto en estudio, en Pampa, me acuerdo, y nos llevó la combi, que no sé, pasan de seis, o viste, esa lejísima, porque si no, yo agarraba mi auto, y me iba, ¿sabes? O sea, no iba a aguantar esa situación, pero, claro, digo, que ahogaron, mi auto está recontra de lejos, me tengo que tomar un remix, me va a salir dos millones de dólares, entonces, bueno, me quedo acá, viste, tuve que bancarme la situación, fue terrible. Claro, vos pensás que, que el actor hoy en día, puede decidir entre, lo que es un buen ambiente laboral, o lo que viene bien económicamente, porque, sinceramente, hoy en día, hay mucha inestabilidad, viste, a lo mejor decís, la verdad no importa si es mal ambiente, mientras haya trabajo, vamos igual. Sí, porque uno, se arma en la cabeza, lo que quiere, y además, un actor a veces mucho, no puede, decir, a esto no lo hago, porque, viste, hay tan poco laburo, que vos decís, bueno, si hay esto, hago esto, y, si te pasa eso, bueno, decís, bueno, yo voy, hago la escena, y me voy, viste, corta, digamos, no es que vas a ir, a tener buena onda, y a ser amigo, pasa de todo, cuando hay buena onda, hay buena onda, y viste, que pasa en todos lados, pasa el lugar, que no se onda con algunos, y con otros no, o sea, acá también, es bastante normal, pero en general, todos los elencos, como que tienen la misma predisposición, viste, vos vas, y vos sabés, que si, si tiras buena onda, y está todo bien, la vas a pasar mejor, obvio, por el bien de todos, también, claro, más allá de que, te banques alguno, o que alguno no te banque, pues, una cosa, viste, que eso es como pie, como que, no sé, pasa eso, viste, ese no me banco, el otro no, sí, y bueno, sí, pero me han pasado esas cosas, y, era terrible ese día, porque, yo estaba tan caliente, que en un momento, empecé a improvisar, y decirle, cosas terribles, viste, en la decena, y, y bueno, el director lo paraba, viste, y yo estaba, que explotaba, y el director me hablaba, por el, pues un, por un handy que tenía ahí, viste, y después me pasaba un auricular, para que no se escuche, viste, me decía tranquilo, me decía, viste, no pasa nada, no le digas esas cosas, me decía, viste, justo en la escena, te enojabas, o te tocaba putearlo, eh, sí, pero no tanto, no era para denigrarlo, ni decir, yo le decía, vos sos una larva, digo, o sea, lo que le iba a decir, tenía la manera de pegar una trompada, viste, y decirle, le decía, esas cosas terribles, vos sos una larva, vos te fijas que lo que sos, y, cosas así, viste, pero peor que esas, y bueno, eso fue una vez, y otra vez, me pasó, que estábamos por entrar a toma, viste, estábamos pegando, la acción, para cuando el director dice acción, vos entras a la escena, viste, estaba con mi compañero, los dos con un arma, cada una mano, y yo le digo, mira que nosotros venimos corriendo, eso por, viste, para decir algo, digamos, no, sí, entonces le digo, un actor grande, no tan grande, pero, así como que tenía mucho, mucha carrera, el tipo, tenía un nombre, entonces le digo, escuchamos y digo, nosotros venimos corriendo, le digo, querés, corramos una vuelta a manzal, y entramos, a full, y me dice, ¿cómo hacemos? le dije, no, pero fue como una cosa, de compañero, que entiende algo, pero no entiendo nada, claro, el tipo me dice, no sé, tenés que hacer una clase, después de actualizar, no tengo tiempo, y dicen acción, y entramos a toma, viste, yo entré, y dijiste, carajo, y me pasa, y me dice, terrible, y dice, corten, vamos otra vez, de nuevo a la toma, y cuando estamos ahí, le digo, yo, viste, re sutil, no, ni escucharme, le digo, hay algún lugar, en donde empiecen, en agitarte, si vos me hicimos hoy, viste, y me mira, cada tipo me mira, y dice en acción, y entramos otra vez, viste, como dos o tres veces, no, fue como cuatro veces, que hicimos eso, y cada, en cada pretoma, teníamos una buena parte, nosotros, viste, y bueno, después, en todo el rodaje, fue como, mucho tiempo, porque era una, una miniserie, y una película, juntas, entonces, teníamos muchas escenas, juntos, viste, con el tipo, no sé, después del tiempo, llegaba la mañana, saludaba a todo el mundo, y cuando todo el día que venía, me iba para acá, viste, lo cruzaba, y bola, era una cosa, terrible, viste, si, que feo, encima vos tirás algún comentario, para generar un buen clima, y cuando del otro lado, no hay buena respuesta, viste, es como, claro, viste, es un tipo cual, es una mala onda, pero hoy en día, nos cruzamos por ahí, viste, que se llama, fin de año, y una fiesta de actor, viste, que la chisaga, y me lo cruzo, y viste, que pasé, nada más, hola, viste, chau, y bueno, me tira buena onda, el último día de rodaje, el último, estábamos haciendo las últimas escenas, también, veníamos con, cierros en la mano, él era un comisario, no había muchos datos más, este, y veníamos los dos con un arma, y corriendo por la casa, viste, entonces yo, yo soy un deportista, hago deporte muy chico, entonces digo, voy a alongar, porque si salgo de golpe, con el cuerpo frío, me lo pego un tirón, o me lo voy a agarrar, me lo pego un tirón, o algo, ¿no? Y nos casi, casi le digo, che, escuchame, ¿por qué no tiraste un poco, viste? Y no, viste, dije, no, no voy a hacer nada, viste, a ver, se calienta como el otro día, entonces hice una acción, y arrancamos a correr, en un momento, no está más al lado mío, viste, mira, por atrás, se está agarrando, se las piernas, viste atrás, se desgarró, tipo, ¿sabes? No, y yo me moría de risa, yo dije, uy, mirá vos, yo le iba a decir que tiré un poco, viste. Pero bueno, él se la perdió, digamos, porque vos tenías buena onda, y es como que ya, uno no puede, como se dice, mendigar todo el tiempo, o algo que no. Sí, claro, pero ese día, ya me hablaba él, y que me quedaba buena onda, me decía, chiste, y yo, ahí nomás, viste, cero, no, sí, sí, me decía, no, nada más, porque el tipo después hablando, el último día, porque habrá pensado, viste, quedó con mala onda, no vamos a cruzar el momento, lo deslaburamos, y yo, y yo fui sutil, pero tampoco es que, le tiré re mala onda, nada, es normal, viste, sí, no, bueno, normal, claro, no, terrible fue. Hay de todo, así como hay personas con las que no gusta mucho trabajar, por ejemplo, como decías vos, hay un gran elenco, como fue el de Por Amarte Así, que por suerte la pasaban bien, como me contás, y aparte se ve también en la tele, el programa, porque está teniendo mucha repercusión también. Sí, la verdad que son todos excelentes, son todos, nosotros, por ejemplo, estábamos en el camarín un día, y no sé por qué, estábamos todos en el camarín gigante, todos juntos, porque había otro elenco, de no sé qué, que estaban en los camarines nuestros ese día, estábamos todos juntos ahí, y bueno, fue buenísimo, nos morimos de risa, le decíamos a Cambandía, Facundo, le decíamos, Facundo, ¿cómo es tu nombre? ¿es Cambandía o Escambandía? ¿vos sos, vos sos, ¿qué sos? brasileiro, portugués, francés, ¿qué sos vos? me dice no, me dice es Cambandía, digo, pero vos tenés que hacerte cheto, vos tenés que decir, es Cambandía, es una cosa así francesa, ¿entendés lo que te digo? No, no, a mí eso no, digo, dale, decí, es Cambandía, y él me dice, a ver Cambandía, no, no me sale, me decía, viste, me moríamos de risa, cosas así, vos ves, es que vos decís, la pasamos bien, viste, Sofri también es muy, es muy simpático, viste, la verdad que la pasamos bárbaro. Sí, de todas las edades hay. Sí, de todas las edades, bueno, este, esta chica, pero ahora se me fue, Brenda, a Snicker, también, es una genia, viste, son chicos, sí, son divertidos, y los grandes también, la Fulop es terrible. Sí, Katy Fulop también estuvo en taxi, con Corrado. Claro, sí, estuvo en taxi también, pero es la más divertida, casi de todos. Siempre anda gritando por los pasillos, viste, tira chistes, vos decís algo y decís, ¿qué te pasa? estúpido, grita fuerte, viste, estúpido, y te pega como, así, una cosa como jugando, ¿no? Le sale muy bien el papel de mala, hay que admitir eso. Sí, bueno, ya nunca lo hizo, y se ve que lo está disfrutando, viste, porque se nota, cuando lo hace, se divierte, la previa, al ensayo, y todo eso, y se muere de risa, viste, cuando tenía que decirle a Manuel, este chico, este discapacitado, que es eso, y después le quedó, eso, viste, como el chiste, ¿qué te pasa, discapacitado? O lisiadito. Lisiadito, este lisiadito, eso lo decía, Joaquín, o sea, Sergio, sí. Entonces, juntaban los dos, y te decía, ¿y este lisiadito, qué le pasa? Sí, es un discapacitado, ¿qué le pasa? Pobre. No, pero, lo decían a él, y a cualquiera, ¿no? A mí, por ejemplo, me habían entrado, y yo decía, escúchame, ¿ustedes no saben la letra? Tienen que estudiar, chicos. Entonces, ¿qué te pasa? Diciadito. Entonces, ya quedó como un, como un, este, un atizo, viste. Claro. Este, bueno, Rito, la verdad, muchísimas gracias por, por este tiempo, por contarnos un poco, por compartir con nosotros, lo que fue el rodaje, lo que vos fuiste armando también en tu trayectoria, y te deseamos muchos éxitos con lo que se venga, esperemos también, que más adelante, cuando nos enteremos fecha de estreno, de, por amarte así, segunda temporada, la podemos difundir por acá también. Dale, ¿cómo no? Por favor, si nos quedó, hablar un poco de cine, y de esas cosas, cómo empecé y todo eso, pero en otro momento, es que ya hacemos. claro, claro, la realidad es que me podría quedar viste toda la tarde, porque me, me enganché charlando, pero bueno, podemos hacerla, si no también en algún momento, de forma personal, este, lo podemos armar, si no te invitamos de nuevo telefónicamente, no hay problema. Dale, va, pero un gusto. Dale, muchas gracias a vos, te mando un saludo. Un beso, chau, un beso. Un beso. Y así pasaba el actor Rito Fernández por radiosintonizados.com en el programa Amiga Conectados, puedes darle me gusta a nuestra página de Facebook, Radio Sintonizados, o a nuestro Twitter, nos podés seguir en arroba, sintonizados, guión bajo, guión bajo, o en mi Twitter personal, arroba, michuosejunok. La conducción de esta entrevista fue por mí, Michelle Fleischer, también suscríbete a nuestro canal de YouTube, por el que nos estás escuchando aquí en este mismo momento, en esta entrevista, te suscribís, le das me gusta a los videos, y comentás a qué próximos artistas te gustaría que invitemos a las entrevistas. Lo vamos a leer y lo vamos a tener en cuenta. Bien, recordá que esta entrevista ha sido auspiciada por Hit Producciones, www.hitproducciones.com, gracias Guillermo. Espectacularte, revista digital con toda la información del momento y las mejores fotografías por parte de César Acevedo. Página web, www.espectacul-arte.blogspot.com.ar Gracias también, Ceres, hamburguesas veganas y vegetarianas, Virginia Cáceres, pueden contactar al 1167992884 para pedidos de hamburguesas. Muchas gracias también a la gente de Entre Amigos Producciones, a Vero, a Adam y a Jorge. Un saludo para Lost Time, www.lostimeoficial.com o entrar a su página de Facebook, Lost Time Oficial. Se encuentran en la zona de Flores, y para contacto por mayoristas pueden hacerlo al WhatsApp, 01144387391. Gracias, Jamses y en Producciones, Jorge Andrés Maidana, un saludo gigante, Zuc Remeras, los podés seguir en Instagram, como Zuc Remeras, todo junto, o hacer tu pedido de la remera personalizada al 1163-088285, si no pueden ir a retirar las prendas en su local de San Isidro. Ya nos hicieron unas remeras muy muy lindas de radio sintonizados, los de Zuc, así que muchas gracias, también un saludo enorme para la gente de Nuaquí, los invitamos a ingresar a www.nuaquí.com o a darle me gusta en su página de Facebook, ellos hacen opciones de comidas con productos libres para vegetarianos, veganos, celíacos, intolerantes a la lactosa, entre otros, son lo más. Para finalizar esta entrevista agradecemos a Fashion Lover, los pueden seguir en Instagram, fashion-lover-fl, o buscarlos en Facebook como fashion-lover-. Puedes hacer tu pedido también, son de Río Negro, te comunicas por privado en Facebook con Fer Castaño. Ropa innovadora, calzados únicos, y también tienen indumentaria deportiva.